Sé que tu camino difícil será Sé que amas la vida y que tu caminar Siempre podrás más cuando necesites una palabra Un gesto de amor, un gesto de amor Alguien que te escuche, alguien que te abrace Y sea tu pilar Hoy tienes mi hombro, sabes que me tienes incondicional Tu camino es largo, no debes caer Eleva tu alma, querida mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!